¿Qué es la fenetilaminas? La fenetilaminas agrupa todo tipo de sustancias y bueno como hemos visto las anfetaminas las he agrupado, las catinonas también las voy a agrupar, son sus familias dentro de las fenetilaminas digamos y otras por otro motivo voy a dejarla para otros vídeos así que bueno en este vídeo trataré las que no encajan mejor en otra categoría pues como son la TUCI, la famosa TUCIBI o la serie 25NB o la alilescalina. Entonces antes de entrar en materia pues voy a tratar de explicar un poco donde se van a poder ver algunas fenetilaminas y porque he decidido no incluirlas en este vídeo. Más que nada modo de índice supongo que esto interesará menos a los que entren a este vídeo buscando la información específica sobre X drogas pero bueno para quienes estéis siguiendo la serie de vídeos de Entendiendo las drogas pues creo que va a ser útil dedicar unos segundos a hablar de este tema. Entonces la anfetamina, los derivados de la anfetamina y la MDMA por separado ya hice los vídeos sobre esos y ya podéis verlos en el canal. Luego está el metilfenidato por ejemplo que es el RZ a pacientes con TDAH, ese lo trataré también en un vídeo en el futuro agrupándola por otra familia. Luego están las catinonas que son una familia dentro de las fenetilaminas más extraña, mucho menos frecuente y que por tanto creo que será mejor dejarla para un futuro de pues dedicar un vídeo solo a las catinonas. Algunas drogas como la mefedrona también se incluirán entre las catinonas sustituidas así que serán tratadas en ese vídeo. Luego están las sustancias dentro de las fenetilaminas que no pueden considerarse drogas propiamente dichas pues por ejemplo como el bupropión que es medicación psiquiátrica. Se usaba sobre todo para terapias de dejar de fumar y ahora se usa también para depresión. Lo mismo con sustancias endógenas dentro del propio organismo pues como pueden ser la dopamina o la adrenalina, dos neurotransmisores de los más importantes y de los más conocidos y que también entran dentro de la familia de las fenetilaminas. Lo que supongo que explica unas cuantas cosas porque al fin y al cabo los efectos de la dopamina o de la adrenalina son en cierto modo parecidos a los de muchas otras fenetilaminas. Luego está también el caso de la mescalina por ejemplo una fenetilamina bastante curiosa porque tiene efectos muy alucinógenos y al estar presente en el peyote pues tiene una historia distinta a la de las demás fenetilaminas porque se ha consumido en rituales, ha sido adorada como enteógeno, etc. Entonces de la mescalina también pues hablaré cuando hable del peyote y hablaré del peyote cuando hable de enteógenos. Y eso es básicamente todo lo que hay que saber, perdón por la pequeña chapa, pero bueno, para saber dónde va a estar cada droga. Entonces vamos con las drogas que voy a tratar de explicar hoy. Las fenetilaminas como he mencionado en los vídeos anteriores suelen tener efectos estimulantes y a veces un poco alucinógenos o más alucinógenos dependiendo de cuál sea, pero bueno, es solo una forma muy generalista de agruparlas porque al final cada fenetilamina tiene sus propias características y puede ser muy engañoso tratar de fingir que todas tienen efectos parecidos porque hay suficiente heterogeneidad, hay suficiente variedad entre ellas como para que si aparece una fenetilamina nueva no sepamos exactamente lo que va a hacer. Bueno, dicho esto, pues ahora sí, empecemos por la fenilefrina. La fenilefrina se utiliza básicamente como anticongestionante y bueno, tiene algunos efectos de las anfetaminas, pero no todos y digamos que en menor medida, digamos que es poco potente y es básicamente legal y bueno, no se disfruta mucho colocándose con fenilefrina, así que bueno, tampoco tiene mucho sentido perseguirla. Pasemos ahora a la 2CB y familiares. Supongo que este es el núcleo del vídeo porque últimamente se ha vuelto bastante popular. La 2CB o TUCIB por sus siglas en inglés y que eso se ha extendido hasta el punto de que ahora en castellano también se le llama TUCI o TUCI como abrevia tuya. Es una droga también con los efectos comunes de las fenetilaminas, podríamos decir que es semejante a la MDMA. Ahora, en comparación con la MDMA sería más alucinógena, la 2CB tiene propiedades más alucinógenas y sus efectos empezarían más tarde. Esto puede ser peligroso a la hora de tomar una segunda dosis si crees que no está haciendo efecto y demás. La 2CB ha levantado bastante polémica en algunos medios. Bueno, como suelen abordar estos medios el tema de las drogas, ha sido apodada la cocaína rosada, lo que es una mierda de mote, francamente. O sea, vamos, ya de primeras apodar a una droga con el nombre de otra me parece mal y me parece que da lugar a confusiones. Pero es que además, si hubiera que comparar la 2CB con los efectos de alguna droga conocida, pues sería la MDMA, no la cocaína. O sea, tendría más sentido llamar la MDMA rosada a la 2CB que llamarlo la cocaína rosada. Vamos, que solo es un apodo un poco absurdo. También es conocida como Nexus y algunos otros motes, también tiene a nivel de la calle. Ha habido muchos bulos sobre ella, ha habido bulos absurdos. También se le ha tratado de dar la categoría de, digamos, una droga de élite, una droga que toman las personas realmente ricas o una nueva droga de moda, etc. Bueno, todas las cosas que inventa la prensa precisamente para alarmar más y que consiguen crear cierto efecto rebote al hacer que los propios consumidores de la sustancia, pues igual se empiecen a creer lo que las noticias dicen sobre ella. Entonces, bueno, todo eso está lleno de bulos, así que quedarse con que es una sustancia estimulante y alucinógena, con mayor potencial alucinógeno que la MDMA, pero sin llegar al nivel de alucinógenos propiamente dichos, como LSD o silocibina y tal. Bulos sobre ella los ha habido de distintos grados y algunos totalmente absurdos, como que incluye ketamina o que la 2CB sale de los desechos de la ketamina al sintetizarse, o pues es así. Que bueno, si parece que en algunos países de América Latina en algún momento algún camello ha vendido ketamina como si fuera 2CB o algo, pero eso es solo una estafa, por supuesto. La 2CB es una molécula dentro del grupo de las fenetilaminas y es una molécula propia y desde luego no es ketamina ni se parece remotamente nada a la ketamina, ni es una mezcla de ketamina y otra cosa, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero para ver mejor el nivel al que se ha llegado con estos bulos, pues creo que es interesante decir que la 2CB en su forma pura es una droga de color cristalino blanco. O sea, eso de cocaína rosa, pues efectivamente parece que venderlo en forma de polvo rosa es bastante normal, pero es que la sustancia de por sí, cuando está en estado puro, es blanca. Entonces lo del color rosa no tiene ningún sentido. No sé si será ya un colorante que le echan para comercializarlo así o un desecho de la producción de 2CB de algún método específico o qué, pero la 2CB pura, 100% pura, es blanca. Decir también que la 2CB tiene una familia de drogas bastante similares, como una especie de subfamilia dentro del grupo de las fenetilaminas, y dentro de esta destacaría la 2CE, porque parece que es la más poderosa, la más potente, vamos, así que al menos la menciono para que lo tengáis en cuenta, si se da el caso. Saltando de familia, me parece importante resaltar también que dentro de las fenetilaminas hay sustancias muy parecidas a la mescalina, casi idénticas a la mescalina, pero que no tiene la historia que tiene la mescalina, no aparecer naturalmente en el peyote o en otro tipo de cactus, vamos, entonces, bueno, eso, que sepáis que la lilescalina es básicamente una droga con los mismos efectos que la mescalina, es un alucinógeno, vamos, dentro de la familia de las fenetilaminas, y hay unas cuantas más similares y derivadas de la lilescalina. Y por último, mencionar la serie 25NB, una serie bastante larga de sustancias, una subfamilia más dentro de la familia de las fenetilaminas, insisto en que esto puede ser un poco confuso, que tiene efectos mayormente alucinógenos, también estimulantes, pero en este caso son mayormente alucinógenos también, como es el caso de la lilescalina, y bueno, esta serie de drogas, pues algunas han levantado bastante polémica y, al igual que ha pasado con la 2CB, pues la prensa también se echó eco de distintos bulos y también le ha dado importancia y también ha intentado sembrar el pánico con esta clase de drogas. Dentro de la lista de todas las sustancias que se incluyen en la familia esta de 25NB, que, como digo, son muchas, la más conocida, la que más se ha oído su nombre, probablemente sea la 25INB o M-E. Esta yo creo que es la más popular y la que más veces ha aparecido en la prensa. Por sus características, que básicamente son líquidos, pues las drogas de la serie 25NB se pueden vender en tripis, como la LSD, y en alguna ocasión parece que han sido vendidos, pues como sustitutivos de los tripis. Como la lista de sustancias es muy larga y no todas están fiscalizadas, eso ha ayudado a comercializarlas como una variante legal de los tripis. O sea, los camellos, pues han podido venderla como... Esto es como un tripi, pero es legal y atraer gente por ese motivo. Poco a poco ya se van ilegalizando, pero bueno. Bueno, como ejemplo, pues aquí podéis ver algunas noticias alarmistas sobre la 25INB o M-E. En esta en concreto, por ejemplo, dice que es más potente que la LSD. Es mentira, desde luego. La LSD es mucho más potente, las dosis de LSD se miden en microgramos y es una de las drogas más potentes que hay en ese sentido. Así que no, desde luego la 25INB o M-E, ni ninguna de las similares, no es más potente que la LSD. Eso es directamente falso. Y sin embargo, lo que sí parece ser cierto es que ha habido muertes por consumir estas drogas, por consumir las drogas de la lista 25NB. Ha habido muertes por sobredosis y parece que por no saber lo que se estaba consumiendo, o sea, porque se ha vendido determinada droga de esta de la familia de 25NB como si fuera una droga que se suele tomar en dosis más grandes y eso, al no poseer suficiente información, pues ha habido gente que ha muerto por sobredosis, parece ser. Entonces, pues como siempre, subrayar eso, que la información sobre drogas es importantísima, que la información salva vidas, literalmente salva vidas, y que hay que tratar de darla lo más rigurosa posible y bueno, cagarme un poco en la prensa cuando se inventa bulos solo para generar más dinero, pero que están generando desinformación y eso es un peligro para la salud pública. Así que eso, recordad que informarse sobre las drogas es importante y hasta el próximo vídeo.